hola hola sobrinos como se encuentran hoy les traigo un vídeo muy interesante como ustedes saben los djs ganan millones de dólares en sus presentaciones en vivo y en la producción de éxitos increíbles no por nada gastan su dinero en casas lujosas y por supuesto en autos sumamente extravagantes es por eso que les dejamos la lista de los autos que los djs conducen y que seguro más de uno quisiera conocer están listos empecemos con un dj que siempre da de qué hablar con sus troleos en redes sociales a otros artistas obviamente estamos hablando de dead mouse el cual tiene un auto con un tuneado muy característico consiste en un ferrari completamente decorado con el gato nayan dead mouse lo bautizó con el nombre de porari y en repetidas ocasiones se le ha visto pasear con él en las calles incluso en su cuenta de youtube tiene una sección llamada coffee run en donde interactúa con celebridades como el caso de algunos djs ahí están set cascate dillon francis y skrillex por si fuera poco joel simmerman es propietario de un mclaren 650s que en 2014 se unió a una campaña con uber para hacerse pasar por chofer y llevar a varios usuarios a sus destinos a bordo claro de este lujoso auto que les parece sobrinos a cuántos de ustedes no les gustaría dar una vuelta en su carro otro dj enmascarado con autos lujosos es marshmallow quien es dueño de un lamborghini aventador un mercedes square g 500 50 un bmw y 8 un rolls-royce phantom y una camioneta ford genesis velociraptor con seis ruedas pueden creerlo estos autos forman parte de su colección y a cada uno de ellos les ha puesto su propia decoración impresionante hablando de otro dj con un auto personalizado nos encontraremos con steve aoki quien tiene un sion frs posteriormente en 2018 fue sorprendido con un ferrari 458 spider su valor aproximado es de 257 mil 899 euros más o menos unos 6.7 millones de pesos que dicen sobrinos se animarían a comprarlo otro amante de los autos es afro jack quien tiene una vasta colección incluyendo un bmw un audi r8 un ferrari 458 un ford gt y por supuesto un lamborghini aventador un dato curioso es que hace unos meses atrás el dj holandés se comprometió con el letra el lamborghini nieta del creador de la marca de autos del mismo nombre que les parece ya conocían ese dato y ya que estamos hablando de dj holandeses no podría faltar en la lista nikki romero el cual es dueño de un bmw un maglaren 720s y un lamborghini autos valuados en millones y millones de dólares qué opinan sobrinos y bueno amigos hasta aquí nuestro vídeo con algunos de los autos más sorprendentes de tus djs favoritos déjenle los comentarios cuál es el auto que más les gustó los vamos a leer todos por favor dejen su like y compartan el vídeo no se les olvide ver nuestros sets en vivo a través de nuestro facebook cuídense mucho lávense las manos y nos encontramos en el siguiente vídeo bye bye